Yo tengo un vecino que es la envidia del barrio Yo tengo un vecino que es la envidia del barrio Porque su mujer le da dinero a diario Porque su mujer le da dinero a diario Ella trabaja duro para darle la comida Ella trabaja duro para darle la comida También le compra ropa y le da para la bebida También le compra ropa y le da para la bebida Con más fuerza que nunca La historia de este amigo no puede ser mejor Aunque lo critique por ser un vividor Aunque lo critique por ser un vividor Cuando estoy en la esquina y lo miro llegar Cuando estoy en la esquina y lo miro llegar Todos los chitos dicen ahí viene Superman Pues su mujer le ha dado todo lo que siempre ha querido Pero porque eso no lo sé, que curiosidad Yo preguntarle, ¿cuál es la razón de que mi vecino? Cuando le cuentan por el camino Toda la gente diga, ¡cuidado! Ese muchacho, eso no lo sé, aún no me lo explico Porque ese tipo, fachas de rico Le llaman todos Superman Le dicen Superman Le dicen Superman Le dicen Superman Le dicen Superman Pues su mujer le ha dado Pues su mujer le ha dado Todo lo que siempre ha querido Todo lo que siempre ha querido Si pide ropa Si pide ropa Si pide ropa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!